El esqueleto humano una obra perfecta. Cada movimiento del cuerpo es una estructura mecánica perfecta. Huesos, ligamentos y músculos tienen una complejidad y eficiencia asombrosas. Su flexibilidad viene de la sinergia entre articulaciones y músculos, sin dañarse. Cada curva y movimiento refleja la perfecta fusión de evolución y naturaleza. La articulación de la cadera es una rótula que gira 360 grados. La rodilla es una articulación que solo se mueve en un plano. Cartílagos y meniscos suavizan el movimiento y los músculos generan fuerza. Los huesos dan soporte y palanca para un movimiento eficiente del cuerpo. Los músculos y huesos de los dedos permiten movimientos precisos. Los ligamentos unen huesos, estabilizan articulaciones y previenen lesiones. Cada articulación es como una pieza mecánica que ninguna máquina puede imitar. Es un gran milagro. El grandeаты premilla. Es un gran milagro. Gracias.